Hola a todos los papitos, esta es una información muy importante que atañe directamente a nuestros hijos. Para los que no lo saben, el Mineduc, liderado por su ministro Marco Antonio Ávila Labanal, está haciendo en todos los colegios de Chile jornadas de adoctrinamiento, con el nombre de Educación No Sexista. A continuación les voy a dejar esta información, pero quiero que pongan mucha atención, porque con esto están quitando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El Ministerio de Educación y de la Mujer y la Equidad de Género dieron inicio a la primera Jornada Nacional hacia una Educación No Sexista. Con esta primera jornada de Educación No Sexista, queremos llegar a todos los rincones de Chile con un mensaje claro. Las escuelas, los liceos, los colegios pueden y deben ser lugares justos, donde todas y todos puedan aprender, sentirse protegidos, felices, jamás discriminados por ser quienes son. Queremos construir con ustedes escuelas no sexistas, sin sesgo de género, libres de todo tipo de, violencias y discriminaciones. Nuestro compromiso es con ustedes y los necesitamos a todas y todos, niñas, niños y jóvenes, profesoras, profesores, apoderados y trabajadores de la educación. Para iniciar este camino, necesitamos dialogar, compartir nuestros puntos de vista y abrirnos a la crítica y a facilitar las condiciones para esta transformación cultural. Todo este proyecto está liderado por el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. El docente Marco Antonio Ávila Alabanal, liderará la cartera de Educación. Antonio Ávila Alabanal, es hoy la primeras personas abiertamente LGBTIQA+, en ser designada como ministro, hecho que para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, móvil, hace historia y ocupa el cargo de ministro de Educación, en forma respectiva. El 11 de marzo desde que asumió como presidente de la República Gabriel Boric, iniciándose en Chile un nuevo período político cruzado por el trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional para dotar al país de una nueva carta magna a la vocera del móvil, Javier Azúñiga, señaló que Ávila Alabanal, con su trayectoria y trabajo, está dando una señal de la máxima relevancia a todas las personas LGBTIQ+, en especial a los jóvenes. La orientación sexual y la identidad de género son irrelevantes para los cargos, sean públicos o privados, importando sólo las capacidades. Cabe aclarar, que en este punto todos estamos de acuerdo, sin embargo la elección de esta persona como parte del Movimiento de Liberación Homosexual, móvil en este cargo. No es al azar, y ya verán a continuación el porqué. Los establecimientos educacionales deben asumir el compromiso de incorporar una mirada inclusiva que valore la riqueza de la diversidad. Asumimos como Ministerio, el deber de garantizar el ejercicio del, derecho a educación de todas las personas, en particular de la comunidad trans, quienes han sido históricamente excluidas y requieren de especial protección en el sistema. Esto depende de la educación que recibamos que la convivencia que exista en las comunidades asegure igualdad y no discriminación como el eje principal y articulador para una sociedad democrática. Orientaciones para la primera jornada nacional hacia una educación no sexista. Estimadas comunidades escolares, y con especial afecto, estudiantes y trabajadoras y trabajadores de la educación, el día de hoy iniciamos juntos y juntas un camino que será largo, un camino que implica mirarnos a la cara, reconstruir y reparar las confianzas, repensar la escuela y nuestro rol en ellas. Con esta primera jornada de educación no sexista, queremos llegar a todos los rincones de Chile, con un mensaje claro, las escuelas, los liceos, los colegios pueden y deben ser lugares justos, donde todas y todos puedan aprender, sentirse protegidos, felices, jamás discriminados por ser quienes son. Queremos construir con ustedes escuelas no sexistas, sin sesgos de género, libres de todo tipo de violencias y discriminaciones. Nuestro compromiso es con ustedes y los necesitamos a todas y, todos, niñas, niños y jóvenes, profesoras, profesores, apoderados y trabajadores de la educación. Esta ruta que hoy se abre con esta primera jornada, de un ciclo de jornadas, es parte de una historia que muchas y muchos de ustedes iniciaron hace ya un buen tiempo. Le hablamos a todos y todas quienes han alzado la voz contra las injusticias, a quienes han protegido y acogido a las víctimas de violencias de género, y han trabajado por la reparación y no repetición, a las y los docentes organizados, a las estudiantes movilizadas por una educación feminista, y a los apoderados y apoderadas reunidos bajo este empeño. Muchas gracias. Nuestro esfuerzo desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de la Mujer Equidad de Género, es avanzar a paso firme, yendo hacia la raíz del desafío. La invitación es a tomarse el tiempo y la palabra. Detener nuestra jornada habitual de clases para sentarnos a conversar sobre la escuela justa, la escuela que queremos. Un gran y afectuoso saludo, Marco Antonio Ávila Ministro de Educación Antonia Orellana Ministra de la Mujer Equidad de Género. En resumen, lo que pretende este proyecto, entre comillas educativo, liderado por el Ministro de Educación, Ávila Labanal del Mineduc, es, que, niños de séptimo básico o sea niños de entre 12 o 13 años de edad hasta adolescentes de cuarto medio, no es más que un proceso de adoctrinamiento y, reclutamiento, para que nuestros hijos sean los principales promotores y activistas, de la agenda globalista de género, quitando el derecho preferente de los padres a decidir sobre la educación y valores que darían a sus hijos, con el fin de, quitar la identidad que la persona trae al nacer, hombre y mujer y cambiarla por la subjetividad que es, la perspectiva de género y la autopercepción, para modificar así el diseño original creado por Dios. Y quieren, deconstruir a cada persona. Comenzando por los niños. En la descripción encontrarán los documentos para que los lean o también pueden entrar a la página web www.mineduc.cl Por su parte en la convención constituyente, se presentaron tres proyectos, los cuales no les permitiría al Estado el adoctrinamiento a los menores de edad en los colegios. Pero estos fueron rechazados por una alta mayoría de votos. Estas fueron las indicaciones señaladas. Número 1. La conciencia de los niños es inviolable. Se le prohíbe al Estado realizar cualquier acto de adoctrinamiento, político, fue rechazada por 87 votos en contra, 5 abstenciones y 37 a favor. Número 2. Le estará prohibido al Estado imponer un modelo único de educación, rechazada por 92 votos en contra, 6 abstenciones y 36 a favor. Número 3. Los establecimientos educacionales particulares tienen el derecho a desarrollar sus proyectos y programas educativos propios. Fue rechazada con 81 votos en contra, 7 abstenciones y 36 a favor. Padres, nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Bajo nuestros principios y valores, por lo tanto, no podemos permitir al Estado, tomarse atribuciones que no les corresponde. Implantando en ellos ideologías que solo sirven a sus propios fines políticos. Porque así dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¡Suscríbete al niño en su camino!